Es importante que el país discuta sobre la eficiencia del Estado, que le compete y que no le compete al Estado. Porque eso que estamos hablando, ¿qué hace el Estado? Son un poco hoteles, un poco empresas, café, no sé qué cosas. El Estado no está para eso. Y no está que todas esas empresas están quebradas, no funcionan, se robaron todo, no sirven. El Estado está para que la sociedad se comunique y el Estado gestione las relaciones para vincularnos a todos, para planificar futuros, tener objetivos como nación, para construir la base del desarrollo, carreteras, agua, gas, luz, educación, pero no para ese empresario. El Estado tiene el papel histórico de regular, que no es lo mismo que controlar. Porque controlar suena más a delimitar hasta aquí y hasta aquí. Regular es plasmar en la normativa cómo son los procesos, pero yo estoy convencido de que el apalancamiento del desarrollo de una sociedad, de un país, está en el sector privado. Miren, mi abuela decía, lo que es de todos no es de nadie. O sea, cada cosa, cada inversión, cada iniciativa, cada proyecto, cada empresa, cada emprendimiento, y digo emprendimiento porque no está en la formalidad jurídica, tiene que tener un doliente. Cuando cualquier circunstancia tiene doliente, es productiva. Cuando no tiene dolientes, es saqueada, es abusada, es ultrajada. Y al final no llegamos a nada. Yo creo que el Estado, y ni siquiera estoy hablando de Maduro y de un capitalismo, no. Cualquiera que sea el escenario, que lo entienda Maduro, que lo entienda el gobierno del presidente Maduro, que lo entiendan los capitalistas, el Estado tiene que promover el desarrollo de los sectores. Cuando los sectores privados confían, y eso sí es un papel del Estado, porque el Estado, para promover la inversión privada, que al final se convierte en desarrollo, tiene que darle seguridad jurídica, por ejemplo, al empresario. Nadie, Kiko, por mucho que ame al país, nadie está dispuesto a invertir su patrimonio en un país que no le garantice seguridad jurídica. Y ese es el secreto de que la confianza regrese a cada uno de los inversionistas. ¿Cuántos venezolanos no tienen sus capitales afuera? Mira, hay venezolanos que sueñan, sueñan con o sin Maduro, regresar a Venezuela a invertir, sí, solo sí, hay seguridad jurídica. ¿Y quién es el responsable de brindar seguridad jurídica? El Estado. En este caso, el gobierno, el poder ejecutivo, que es quien ejerce el control. A mí nomás que estás diciendo, fíjate, en la costa del sur del lago, había una cantidad de empresas que se dedicaban a prestarle servicios a PDVSA, con las anchas, moviendo materiales, etc. Y en la gestión del presidente Chávez, pues se aplicó que toda empresa del Estado tenía que tener el 51% en manos del Estado. Y todas esas empresas quebraron, las cerraron, cayó, desaparecieron. Y eso generó en toda esa zona pobreza, porque de eso vivía muchas familias. Hay que discutir el tema petrolero en Venezuela. Zulia, que es el Estado petrolero de Venezuela. Y sobre todo ahorita, porque el petróleo de Zulia, la gasolina que sale de allí, después que la filtran y todo, es más barata que la otra que está, la pesada que está allá en Guayana. Porque necesitamos recuperar la capacidad productiva del petróleo para que haya luz, gas, gas, para resolver todo eso. ¿De dónde vamos a sacar la plata? Pero para que el petróleo de Venezuela se recupere esta plata de inversionistas. Mira, uno se pasea por, seguramente tú fuiste en muchas oportunidades para el municipio de Lagunillas. Su capital, Ciudad Ojeda, está entre Balmores Rodríguez y Cabisma. Yo estuve hasta en Tiajuana. Tiajuana, eso es el municipio de Simón Bolívar. Tú vas a Cabimas, tú te paseas por Santa Rita, o por el municipio de Miranda. Entonces tú hablas de la destrucción de la empresa petrolera. Porque esos eran municipios que dependían de la actividad petrolera. Ahora, yo aplaudo que en estos tiempos se hable de la inversión millonaria que potencialmente viene por Chevron, y ojalá que vuelva la apertura petrolera. Ah, bueno, no les gusta el nombre, porque ese fue el nombre que le dio Rafael Caldera en su momento aquella gigantesca iniciativa de las empresas transnacionales de traer sus capitales y de invertir en la exploración, la explotación y comercialización del petróleo. Bueno, no la llamemos apertura petrolera. Vamos a ponerle el nombre que más les suene a música a los chavistas, pero vamos a darnos la oportunidad a los venezolanos de que la industria petrolera, que lo acaba de decir, esa es la principal fuente de ingreso del país, más allá de los tributos y de los impuestos. Crezca, se desarrolle y permita que los hombres y mujeres que hoy están desempleados en los siete municipios que conforman la costa oriental del lago, vuelvan a tener las bondades que le brindó en su momento la industria petrolera. Ahora, pensar en la industria petrolera, pensar en el renacimiento de la industria petrolera es pensar en el futuro del país, hermano, y eso tenemos que entenderlo. Pero fíjate que el cambio de la ecuación, cuando podemos hablar de estos temas, de la eficacia, de las responsabilidades de gestión con la gente, a Maduro vete ya, o Maduro acabando con los escuálidos y persiguiendo a los que no piensan como eso, eso es una inclusión distinta. Claro que es distinta, porque es que en las peores circunstancias, y mira que no estamos en las peores circunstancias, no estamos en el paraíso, pero yo creo que hubo peor momento que este el año pasado. No, no, esto lo dimos al infierno. Hubo peor momento que este en el año 2020, en el año 2019, en el año 2018. No había ni papel toalé. Tanto lo entendimos que desde San Francisco, y disculpen la digresión, desde San Francisco aplicamos un plan que se llama Plan Incentivo Fiscal, que llevamos al mínimo tributario a las empresas 2018, 2019 y 2020, porque entendimos la difícil situación que pasaba. Por eso decía que no estamos en el mejor momento, pero tampoco estamos en el peor momento. Entonces este momento, que no es el peor, tenemos que aprovecharlo, y aprovecharlo en todo, en lo económico, en lo político. Los sectores más radicales de la oposición, y los sectores más radicales del chavismo, porque ahí de lado y de lado... Se parecen. Se parecen igualitos. Como decía Juan Gabriel. Se parecen tanto a mí. Se parecen igualitos. Entonces, aprovechando que parece que le dio un segundo de cordura, están de acuerdo en que hay una necesidad de volver al diálogo de México. Tenemos que volver al diálogo de México, porque es la única vía pacífica, democrática, de volver a encontrar el camino que saque al país de esta profunda crisis en la que está. A mí no me gusta el diálogo de México, primero, porque eso debería ser aquí. Debería ser aquí, porque ya ahí comienza a respetarte. Pero luego, el diálogo de México con Guaidó, con Guaidó, con el otro, con el otro, con eso no tiene sentido. Tiene sentido si es con la oposición, que ahora es muy diversa. Aprovecho que soy periodista, ¿cuáles son los sectores que tú crees que pueden representar al país? No a la oposición, al país. Aquí hay tres bloques de oposición. Bueno, el sector civil tiene distintas organizaciones. El foro, ¿cómo se llama? El foro público este. El foro penal. No, tiene una ahí que no me acuerdo el nombre. Ahí están casi todas las organizaciones. Y, por cierto, son muy deliberantes. Pero luego, aquí hay una oposición radical, guaidocista, cosa de esas, el G4, que Dios no es libre. Como tú puedes ver, yo no las quiero. Está la oposición de la Alianza Democrática y está la emergente, Alianza LAPI, Fuerza Vecinal, esta que viene ahora insurgiendo. Todos tienen que estar representados. Todos tienen que estar representados. Todos tienen que estar representados. Fíjate el tema de las primarias. Ahí anda Barbosa diciendo que no, que él tiene una cosa ahí para excluir a quienes fueron al TSJ. Bueno, es que esos partidos al TSJ son obras tuyas. Obras del G4, del Guaidó, de todo eso. Porque había unos que querían ir a votar y unos que no. Y el gobierno vio y vio. Ah, por eso. Pero ya va. La última palabra la tuvo el gobierno. Tal vez hubo equivocaciones. Pero los problemas los generaste tú. Los partidos políticos. Y se la pusimos bombita al gobierno y el gobierno la metió contra las gradas. Pero al final fue una decisión.